hola chavales aquí ferjet bueno hoy os tenemos un nuevo vídeo en el cual explicaré más o menos de que era el canal que subiremos etcétera empiezo por decir que voy a vender esta plantilla que hay en la review de diuliano de este mcoo que me fue bastante bien bueno delantero del centro convertido en mcoo que es bastante bueno no me acabado de gustar el todo pero no va mal haré otro arreglo de otro jugador del que me digáis porque quiero probar no sé tengo dos opciones o bien probar a mauricario 88 que me han dicho que va muy bien supongo que de mcoo y combinarlo con una serie o algo así y luego estaría la opción 2 que sería Ben Yedder que me gusta mucho soy de estadísticas me encanta me encantaría probarlo de mcoo que bestia cuesta ahora unas 40.000 monedas más o menos 40.000 monedas y me va muy bien porque es francés lo puedo combinar con martial que la técnica es terrible y unos cuantos más que tengo en el club y también Luis Ben Yedder lo pondría con Sansone delante de la deuda real también muy bueno para la Santander que es este de ahí el one to watch que vale nada 25.000 monedas 25.000 monedas también va muy bien así que ya sabéis si queréis que pruebe a los dos me lo decís y si queréis que pruebe a otro también decídmelo luego en el canal básicamente irá de reviews de jugadores tipo de la de diuliano porque me encantan mucho las reviews así que me encantan a mí me gusta hacerlas a mí en el canal también decir que no sólo soy yo sino hay otro compañero que luego grabará vídeos pero ahora no puede estar ocupado en el canal también si queréis lo que podemos hacer es que se veces porque me encantan he hecho un montón de hechos tengo todos completados más o menos bueno he hecho unas cuantas ligas y todo esto ya veréis mira y la verdad es que bueno no es que haya ganado mucho muchas monedas han tocado cinco caminantes pero bueno también he perdido bastante haciendo sbcs así que no han salido muy rentables es decir que si queréis ahora que vienen los tots seguro que sacan sbcs así que ya iré colgando cosas también si queréis hacer tradeos para los sbcs lo que yo haría sería comprar jugadores oro o no jugadores if baratos de oro sobre todo tipo a ver este aquí por ejemplo que no cuesta ni nada este yo creo que cuesta menos de $12.000 mirad mirad que barato está mirad que barato está seguramente te van a pedir un if para es decir un if una plantilla de 82 una de 83 y una con un tots para crear un tots transferible como hicieron ya con los de la champions así que yo compraría un par que a lo mejor te puedes sacar $10.000 tranquilamente por tres cartas estas cada una de la vendes por $15.000 y ya te vas sacando bastante basta y luego esta compra las miradas 84 pero claro es que han subido mucho ya llegáis el tradeo y me saqué 40k así que si queréis probar probarlo y si os va bien me lo decís y haré más vídeos de tradeos porque también me gusta bastante es decir que ya sabéis y luego también compraría medidas altas de ligas raras porque a lo mejor también sacan algo de este tipo pero ya está básicamente eso de canalera de regeos de jugadores así buenos y medias 85 o más de cartas especiales y sbc si es que me animáis a subirlo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima no